Música Al ritmo de sus zones, las mujeres y hombres de San Antonino Castillo Velasco comparten sus tradiciones con elegancia y originalidad. Nos invitan a visitar Oaxaca y descubrir un mundo lleno de belleza, cultura y color. Gabriel, Carla, Juan, Jennifer y Aranza son algunos de las y los jóvenes que integran las 12 parejas que representarán a la delegación de San Antonino Castillo Velasco durante la máxima fiesta de las y los oaxaqueños, la Yelayexa. Gabriel Canseco Pérez nos comentó su sentir por representar a su comunidad. Me siento muy orgulloso de poder presentar a todo el Estado, a los visitantes tanto nacionales como extranjeros parte de lo que es San Antonino, toda su cultura, fomentar las cuestiones de identidad. Es un pueblo hospitalario. Me siento muy contento de que San Antonino participe este año en las fiestas de Yelayexa. Es una oportunidad para que el pueblo se muestre, muestre sus tradiciones, sus costumbres. Se presenta más que nada una síntesis de lo que es San Antonino, en esta ocasión con la presentación de lo que es el segundo día del fandango, en el caso específico la presentación de lo que es la dote de los novios. Y pues más que nada es una gran satisfacción el poder presentar y representar a mi pueblo en la fiesta más grande de América. Esta delegación baila el Jarabe del Valle, el Palomo, pasen a tomar a Tole, el Oro y el Guajolote de Laureano Jiménez y Porfirio Rey. Escuchemos lo que nos comentó Juan Pedro Ramírez Alonso, integrante de la delegación. El son dura aproximadamente seis minutos, aproximadamente, y eso puede también en ocasiones variar. El tiempo de ensayo sí es un tiempo bastante prolongado. Nosotros hemos empezado a ensayar cuando hace la convocatoria, desde el mes de enero, es cuando nos pasamos a preparar en ensayos. Ya cuando se viene acercando la fecha, hacemos ensayos más frecuentes para poder tener una coordinación lo más cercana a la perfección. Carla Lisset Santiago Quintero nos comentó que en su vestuario se refleja el amor de su gente al campo y al arte. Nuestro vestuario está compuesto por unas trenzas entrelazadas con unos tlacoyales, color verde, que para nosotros significa el verdor de los campos. De ahí seguido de unos aretes, que pueden ser de diferentes figuras, unas emes, reverberos, jardines y unos borregos como los que traigo ahorita. Un rebozo de seda, la blusa bordada a mano por las artesanas del mismo pueblo, con hilo de seda, unas mesipuedes, igual hay muchas figuras. Carla Lisset se siente orgullosa de presentar a México y al mundo el pueblo donde nació, sus vestimentas, sus costumbres y artesanías. Esta es una rosa de castilla, hay monitos, rombos, granada, azucena, entre algunos otros. Un coral con una medalla del santo o virgen de la devoción de la persona que lo porta. Una manta hecha de lana de borrego y teñida con grana cochinilla. Una faja que igual es hecha a mano en telar de cintura, con hilo de algodón. Abajo de nuestra manta un refajo y los guaraches. La gastronomía de San Antonino Castillo Velasco también es mostrada en sus zones. Aranza invitó a degustarla durante sus lunes del cerro, que igualmente los realizarán en este municipio el 23 y 30 de julio. Después de la presentación nos invitamos para que participen también aquí en San Antonino Castillo Velasco. Aquí también encontrarán diversos tipos de actividades, por ejemplo, encuentran las artesanías, podrán ver a personas bordando, la gastronomía, ante todo. Van a ver diferentes tipos de puestos vendiendo las empanadas, los chocolatatoles, los higaditos. Estos son las y los jóvenes que este año compartirán el amor por su tierra, la pasión por sus bailes y su talento. Con imágenes de Luis Delgado para Corte B Noticias, Liliana Velasco.